... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos... ...bueno pues hoy tengo aquí al presidente... ...de la peña madridista, la décima... ...don Agustín Herrera... ...que se llama Andrés Martín... ...y que viene a hablarme de... ...de una comida homenaje... ...a este insigne... ...personaje... ...de la historia viviente... ...del club merengue... ...del club de San Martín... ...don Andrés, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...homenaje merecido... ...homenaje muy merecido... ...a don Agustín Herreraín... ...eh... ...no sé... ...mérito, porque claro, aquellos que no conocemos a... ...a don Agustín Herreraín... ...decimos, ¿quién es? ...y por qué se le hace esto homenaje... ...bueno... ...pues don Agustín Herreraín es un señor ya de 84 años... ...que... ...ha estado... ...50 de ellos... ...vinculado con el Real Madrid... ...desde sus tiempos más jóvenes... ...empezó en su etapa futbolística... ...hasta que pasó a ser... ...a formar parte del Real Madrid... ...con los juveniles... ...y luego posteriormente... ...delegado de campo... ...hasta el año pasado... ...que se lo jubiló... ...ya por la edad... ...y bueno pues... ...esa es la... ...gran parte de... ...el tiempo que él ha desarrollado en el Real Madrid... ...y... ...y muy amigo... ...y persona que veranea en... ...en Mazarrón... ...y muy querido en total... ...sí porque... ...aquellos que... ...que tampoco se hagan a la idea... ...pues podríamos decir... ...que don Agustín Herreraín... ...era el hombre este que llevaba el brazalete... ...de delegado de campo... ...hace un año... ...y que... ...se vio... ...infinidad de veces... ...en... ...el Santiago Bernabéu... ...como el antiguo Echal Martín... ...no... ...oye... ...es una persona que... ...que tiene unos rasgos... ...que tiene unos vínculos... ...muy... ...muy arricados aquí a Totana ¿no?... ...desde hace ya muchísimos años... ...desde el año 74... ...o 75, 76 ¿no?... ...que conoció a Bartolomolino Padre... ...del año 76... ...que conoció a Bartolomolino Padre... ...por entonces Bartolomolino Padre era... ...eh... ...ojeador deportivo... ...en la etapa de Echendo... ...eh... ...eh... ...agustín entonces... ...que ya pertenecía a la... ...a Real Madrid... ...se desplazó a Totana... ...y estuvieron viendo a... ...a Miguel por la Echendo... ...y ahí empezó... ...esa... ...esa vinculación entre los dos... ...entre Bartolomolino... ...Molino Padre... ...y Agustín... ...hicieron muy buena amistad... ...y a partir de ahí... ...eh... ...Bartolos invitó a Agustín... ...a veranear... ...algún verano en su casa... ...allí en el... ...en el puerto de Mazarrón... ...y le gustó tanto... ...la playa... ...que estuvo... ...muchos años veraneando... ...en casa de Bartolom... ...hasta que al final... ...se alquiló... ...era una casa... ...ya... ...ya... ...Andrés... ...digo que... ...agustín Herreraín... ...para la Peña a la Décima... ...que representa... ...pues claro... ...deberá de representar... ...tanto... ...cuando... ...a la Décima... ...peña a la Décima... ...le ponéis el nombre... ...agustín Herreraín... ...bueno, todo eso... ...viene un poco relacionado... ...con el paso de los años... ...sabemos que Agustín... ...eh... ...todo lo que viniese... ...al Santiago Bernabéu... ...de parte de Totana... ...o de parte de Mazarrón... ...lo conociese o no los conociese... ...llegaban allí... ...y decían... ...don Agustín Herreraín... ...mira que venimos de Totana... ...y a don Agustín Herreraín... ...le faltaba el mundo... ...para atender a... ...a esas personas... ...que fuesen de Totana... ...que fuesen de Mazarrón... ...que fuesen de Mula... ...a cualquiera de ellos... ...al hombre les faltaba el mundo... ...para atenderlo... ...y todo eso... ...con el paso de los años... ...pues se ha ido comentando... ...se ha ido diciendo... ...entre uno y otro... ...y al final... ...eh... ...se ha ido con el paso de los años... ...estableciendo un cariño... ...muy grande... ...hacia... ...hacia Agustín... ...y bueno... ...de ahí surgió también un poco... ...la idea de que... ...una persona tan querida... ...una persona que era tan agradable... ...y tan amable... ...con la gente que lo visitaba allí... ...que iba de Totana... ...pues... ...pensamos en poner... ...el nombre suyo... ...a la peña... ...claro... ...y ahora como... ...para hacer... ...la 12 más una... ...o la 13... ...tú como dirías... ...porque este año no creo que lleváis la 14... ...lo tenéis crudo... ...compañero... ...el año pasado también estaba muy crudo... ...y al final se consiguió... ...el fútbol puede dar muchas vueltas... ...y lo sabes tú mejor que nadie... ...no, no, no, yo no lo sé mejor que nadie... ...digo que... ...que porque... ...este año es un año especial para la... ...para don Agustín... ...ya por motivos de la edad... ...y como surge la idea de decir... ...hombre, le tenemos que hacer un homenaje... ...al... ...al que lleva nuestro... ...el nombre de nuestra peña... ...y lo que ha representado para la... ...y representa para la peña... ...de Totana. Pues ya pues con los 84 años que tiene Agustín... ...y ya el año pasado también que el hombre ya... ...dejó de estar en primera línea... ...por haberse jubilado... ...nosotros teníamos visto antes el tema de hacerle el homenaje... ...pero es verdad que no quisimos... ...adelantarnos y... ...y optamos por esperar a que... ...el Santiago Bernabéu... ...del Real Madrid le hiciesen el homenaje allí... ...una vez ya realizado... ...bueno pues nos pusimos manos a la obra... ...y nosotros queríamos tener nuestro... ...particular homenaje... ...aquí en Totana... ...que es la tierra que él quiere tanto... ...que él se ha desplazado muchas veces... ...para venir a la romería... ...para vivir las fiestas, la Semana Santa... ...pues queríamos tener ese detalle y ese homenaje... ...a esta persona tan querida... ...que sin duda alguna... ...se lo merece pero vamos... Ya... ...yo no te sugiero que sí como don Agustín Herrín... ...por lo colorado de ti... ...le trae un... ...un airecito... ...no nos tocamos nada... ...no somos familia... ...pero es muy coloradito y yo también... ...de cara redonda así como la tuya... ...es verdad que él luego tenía también... ...pronunciado sus coloretes... ...a ver... ...esta tarde no nos ha maquillado... ...también me consta que tú eres muy querido también... ...al igual que Agustín... ...sí, sí, sí... ...y más por ciertas personas... ...sí, sí, sí... ...oye, digo que... ...¿dónde le voy a hacer el homenaje? ...ah, se lo vamos a hacer en la venta a la rata... ...el día 6 de diciembre... ...a las 2 de la tarde... ...día de la constitución... ...día de la constitución... ...en la venta a la rata... ...ah, sí... ...sí... ...y... ...pero... ...va a ser un acto sencillo... ...ya... ...pero muy emotivo... ...pero muy emotivo... ...lo que pretendemos es que él... ...venga con la familia... ...que esté súper a gusto... ...rodeado de... ...de la gente que le quiere... ...de la gente que siempre ha tenido... ...alguna vinculación con él... ...y... 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 ...queremos que sea sencillo en ese aspecto... ...porque, bueno, pues... ...para estar cómodos... ...tranquilos... ...sin mucha... ...parafernalia... ...pero es un acto... ...vamos a ver... ...vamos a hablar claro... ...es un acto... ...solamente para merengones... ...para simpatizantes del Real Madrid... ...como diría mi hermano... ...de su majestad el Real Madrid... ...está abierto... ...está abierto a todo el público... ...ahí lo... ...ahí... ...yo creo que lo que más prima... ...es el cariño hacia la persona... ...que es su homenajeada... ...y... ...y... ...lo otro como que queda un poquito al margen... ...oye, ¿cómo crees tú que le va sentado a Agustín... ...erredín... ...porque... ...deportivamente no está ahí obrando... ...eh... ...lo vaya a traer engañado... ...esto es tarjeta amarilla... ...lo vamos a traer engañado... ...igual que fue engañado... ...al Santiago Bernabéu... ...cuando le hizo el homenaje... ...el Real Madrid... ...que se enteró allí en el Palco de Honor... ...que yo pude y tuve la suerte... ...de estar acompañándole ese día... ...hasta que no llegó al Palco de Honor... ...él no se enteraba de que era... ...el homenaje para él... ...entonces vinieron los directivos... ...vino Manuel Redondo... ...y vino alguno más de la directiva... ...y Agustín, acompaña, no está... ...entonces se los bajaron a la zona de... ...de vestuario... ...para salir por el pasillo... ...hacerle el homenaje... ...pues aquí viene un tanto lo mismo... ...aquí se va a llevar la sorpresa... ...cuando entra el restaurante... ...espero que le vaya a cantar... ...el himno de la décima... ...le vamos a poner el himno del Real Madrid... ...a la entrada... ...cantado por José Mercé... ...que le encanta Agustín... ...eh... ...luego redondearemos con algún otro himno madridista... ...cantado por Plácido Domingo... ...unos de los grandes de España... ...y ya después pues iremos ahí... ...medio combinando un poco... ...algunos vídeos, algunas fotos... ...alguna cosita así de recuerdo... ...y ya para después de comer... ...tendremos la gran actuación de Alma de Bolero... ...sí porque... ...hay que decir... ...que no solamente... ...la peña madridista... ...la décima... ...Agustín Herrerín... ...se ha sumado con sus socios... ...a... ...a este evento... ...que es el día 6... ...que por cierto... ...¿dónde se compran las... ...las invitaciones en las entradas?... ...las invitaciones tenemos un par de números de teléfono... ...o en la misma peña madridista podemos adquirirlas... ...¿dónde está la peña madridista?... ...la peña madridista está en... ...en la calle... ...Federico García Lorca... ...en el Tirol Camilleri... ...junto a Arroz Café... ...allí tenemos la peña... ...y... ...bueno pues... ...allí en la misma peña... ...o en unos teléfonos que tenemos... ...en los carteles anunciantes... ...pues se puede llamar y reservar la entrada... ...y por lo que decías tú... ...de... ...quien se suma también... ...al homenaje... ...y hablábamos de Alma de Bolero... ...que decir tiene... ...que esta gente... ...que canta muy bien... ...vienen... ...de forma particular... ...a cantarle... ...A Agustín... ...A Tiza... ...los amigos de Paco el de las Tinajas... ...van a venir aquí... ...sí porque son unos grandes madridistas... ...¿no?... ...pues esos vienen desde Canarias... ...con todo el gusto del mundo... ...a compartir... ...este homenaje con Agustín... ...y con todos los... ...totaneros... ...y ya pues... ...se van a dar ahí... ...una playa ahí... ...que nos van a poner... ...la piel de gallina... ...porque son gente que canta... ...muy bonito, muy bonito... ...muy bonito... ...agustín... ...estamos aquí ya... ...brindando por ti... ...por tu homenaje... ...estamos empezando a celebrarlo ya desde aquí... ...mira, ustedes muertos de frío en Madrid... ...y nosotros aquí... ...al aire libre en Tenerife... ...y nada, estamos contando los días... ...para vernos ya contigo... ...y con todos nuestros amigos... ...los totaleros... ...y la gente que va a venir... ...a tu homenaje... ...muchas felicidades... ...algo al mundo... ...estamos aquí disfrutando... ...vamos a brindar... ...brindamos por ti... ...salud... ...salud... ...nos vemos... ...al metido por dentro... ...y luego también tenemos la colaboración... ...de la Academia de Baile Paso a Paso... ...que también quieren contribuir... ...también con una actuación... ...que nos van a hacer... ...ya, y aparte de todo esto... ...aparte de... ...de alma de bolero... ...se va a unir... ...pues un periodista... ...este sí que es madridista... ...este yo no sé cómo nos lo ha dado... ...un yuyu... ...y se ha muerto con uno de esos... ...atracones y de esos... ...cómo te diría yo... ...reves que... ...que os pega el Madrid, eh... ...como es... ...el Tomarroncero... ...que tal amigos... ...pero este yo sé que es muy especial... ...en esta terruña... ...porque tú y yo sé que en Murcia... ...en Totana... ...te quieren ahí... ...pero vamos, como un hermano... ...te merece todo lo que te hagan Agustín... ...qué buen tígeres... ...se va a que con el corazón... ...se me estarás con nosotros... ...Agustín Herrín... ...el día 6 de diciembre... ...peña la décima de Totana... ...vamos campeón... ...bueno pues... ...dicho todo esto... ...de alma de bolero... ...canarios que... ...que cantan muy bien los boleros... ...que han estado por Estados Unidos... ...y que han actuado aquí en Totana... ...y con Don Tomarroncero... ...insigne madridista... ...me has dicho que... ...las entradas se pueden adquirir allí... ...hasta cuándo... ...en La Peña... ...hasta cuándo... ...hasta fin de existencia... ...nosotros ya... ...tenemos un aforo limitado... ...300 personas... ...es verdad que... ...llevamos 200 y pico ya... ...no nos quedan muchas entradas... ...bueno pues tampoco sabemos... ...hasta dónde llegue... ...cuando ya las agotemos todas... ...para no hacer... ...como las líneas aéreas estas... ...que luego te dejan... ...con overbooking... ...eh... ...pues... ...es las mismas llamadas... ...cuando formen o las vayan haciendo... ...si ya no nos quedan entradas... ...pues lo iremos a la gente... ...sí... ...me has dicho que Don Agustín no sabe nada... ...no sabe nada... ...¿cómo crees tú que va a la cena? ...pues mira... ...yo creo que le va a encantar... ...que lo va a disfrutar... ...que lo va a vivir intensamente... ...porque va a estar rodeado de su gente... ...de los que le quieren... ...y yo creo que... ...se va a dar un tuta llorar... ...de emoción que no veas... ...tú sabes que cuando... ...se hace alguna comida... ...homenaje... ...de algún equipo grande... ...como es el Madrid... ...y ya te lo digo muy en serio... ...¿tenéis prevista... ...la visita última hora de... ...a lo mejor de algún jugador veterano... ...del Madrid o algo que... ...lo tenemos solicitado... ...lo tenemos solicitado... ...lo que pasa es que... ...como todo depende luego... ...de las agendas que ellos lleven... ...sabes... ...eh... ...que pueda... ...no pueda... ...es que ha sido muy malo eh... ...sabemos... ...porque ha encontrado un gran equipo... ...como es el Melilla... ...sí ese día... ...0-4 en Melilla... ...pues no sé cómo lo vaya a pasar en Madrid... ...pues se lo dijimos a Miguel Porlán... ...que teníamos el gusto de invitarle... ...el hombre en principio... ...su intención era venir... ...y estar con nosotros ese día... ...pero la... ...el infortunio de que cambiaron el partido de fecha... ...y lo han puesto el mismo día 6... ...con lo cual... ...Miguel ya no... ...nos dijo que no podía venir... ...pero bueno... ...a ver si algunos otros de los que... ...hemos solicitado que vengan y tal... ...pues pudieran escaparse... ...Agancio Amaro por ejemplo... ...a mi amigo Agustín... ...entonces se lo dijimos... ...a ver si podía verlo y venirse... ...y bueno pues... ...ahí queda en el aire... ...hombre si don Amancio Amaro... ...fue uno de los artífices... ...de la sexta Copa de Europa... ...de la Copa de los Yeyes... ...don Agustín fue uno de los artífices... ...de la... ...de la séptima Copa... ...de la séptima... ...eh... ...la séptima... ...hay que ver lo que ha pasado... ...oye... ...digo que... ...es difícil... ...no pues cuando un personaje como don Agustín... ...que lo estoy viendo ahora mismo... ...con su brazalete en el brazo izquierdo... ...con el escudo de Real Madrid... ...buen equipo... ...buen equipo... ...peor que el Olimpio de Totanas... ...pero... ...me guarda la eso... ...digo que... ...os jugáis mucho... ...porque un... ...para hacer una comida... ...homenaje para... ...una persona que ha sido... ...casi todo dentro del mundo del fútbol... ...sobre todo como delegado de campo... ...ha sido la envidia... ...de resto de delegados... ...de equipos... ...y de campos... ...de todo el mundo... ...pues hay que tener la idea... ...no nos jugamos mucho Bartolo... ...no nos jugamos mucho... ...no juegues la decimocuarta... ...te imagino que te refieres... ...a la organización del evento... ...claro, claro, claro... ...no, no nos jugamos mucho... ...porque lo único... ...porque... ...que te veo muy tranquilo... ...muy relajado... ...sí claro... ...muy tranquilo... ...porque cuando pienso que las cosas salen del alma... ...y se hacen con todo el cariño del mundo... ...podrá haber sus fallos... ...podrá haber alguna deficiencia en algo... ...pero... ...desde el principio se ha empezado a montar esto con mucho cariño... ...y... ...cariño es lo que pretendemos que se vea... ...en el momento del homenaje... ...entonces... ...a partir de ahí... ...nosotros sabemos que Agustín es una persona... ...que a la hora de verdad... ...se ríe de cualquier... ...cosilla que pueda surgir... ...que es la catorcía o lo que sea... ...pero bueno... ...ahí estamos intentando que salga bien... ...intentando que quede bonito... ...y... ...y... ...el objetivo final es lo que te he dicho al principio... ...que él disfrute... ...que él se lo pase bien y que él esté a gusto... ...oye... ...¿llegaste a ponerle la... ...ampliar el nombre de la peña de don Agustín Redín... ...porque no había ninguna peña en España que... ...llevas este nombre? ...no, no fue por eso... ...fue por lo que te comentaba antes... ...por la vinculación que él ha tenido siempre... ...con Totana... ...por el cariño y la atención que ha tenido él siempre... ...cuando ha ido alguien de Totana o de Mazarrón... ...a visitarlo al estadio... ...que le ha faltado siempre el mundo para atenderlo... ...para enseñarle lo que son las instalaciones del Real Madrid por dentro... ...¿sabes? ...para echarse una foto sentado en los banquillos de... ...del vestuario del primer equipo... ...pues todas esas cosas... ...siempre le ha faltado el mundo... ...él ha querido mucho Totana... ...él ha querido mucho Mazarrón... ...y considerábamos que era... ...muy bueno y correcto... ...y un detalle el que la peña la décima... ...fuese ampliada con el nombre de Agustín Herreraín... ...¿cuándo viene? ...él vendrá el día 5... ...con la familia... ...¿el día 5? ...a la noche en Totana... ...lo vaya y va a los parramboleros... ...y ya para el día 6 estará aquí... ...no lo sé... ...depende de cómo llegue del viaje... ...hay que tener en cuenta que es una persona mayor... ...y que ya está sujeto a una serie de horarios... ...y los parramboleros no sé si terminarán tarde... ...no, no, empieza a las 9 y media los parramboleros a las 9... ...ya es hora de estar en la cama... ...no es una hora para estar en la cama... ...no sé lo que voy a hacer yo para allá... ...es una persona que se acuesta más bien temprano... ...sí, sí, le pasa como a mí... ...oye... ...esto es el acto más... ...significativo que... ...que hacéis hasta... ...hasta hoy... ...porque... ...creo que la peña... ...la décima... ...Agustín Herreraín como tal nombre... ...lleva pocos años... ...aunque muchos años es en Totana... ...pero pocos años como tal... ...pues la peña se fundó en el 2002... ...y en el 2012 fue cuando se le amplió el nombre... ...hasta el día de la fecha... ...que lleva el 6 años... ...con el nombre de Agustín Herreraín, sí... ...6 años, 4 Champions... ...atiza... ...está bien, ¿no? ...hombre, no sé... ...no, nosotros lo llevamos con mucho... ...ah, porque se puede soportar, ¿no? ...ya va casi seguido... ...¿cómo es el día a día... ...ahora estáis metidos en... ...en la organización de este acto... ...pero a partir del 7 de enero... ...pues cuando ya se pasen todas las fiestas y todo... ...bueno... ...¿qué tenéis pensado hacer, algunos viajes... ...para que... ...en principio... ...en principio... ...lo que hay así proyectado más... ...de forma inmediata... ...será organizar... ...una subida a Madrid... ...pero no con la idea de ver un partido de fútbol... ...el partido... ...no... ...el partido de fútbol... ...yo prefiero... ...que la gente se vaya en sus coches particulares... ...porque subir de Tordotana... ...en autobús... ...a Madrid... ...a ver un partido de fútbol... ...es una paliza... ...y más si después se pierde... ...el regreso... ...doble paliza... ...si se gana la Champions... ...no pasa nada, alegría... ...pero no deja de ser una paliza... ...entonces... ...eh... ...yo casi que prefiero organizar una subida... ...para ver el Museo del Real Madrid... ...el estadio... ...por la mañana... ...y luego por la tarde... ...visitar el Bar de Bebes... ...que es una visita también muy muy bonita... ...y echar el día completo... ...y cuando se termine nos bajamos en el autobús... ...algo así... ...si lo veo más... ...más normal... ...más normal que lo del partido... ...el partido... ...la persona que quiera... ...a través del departamento de Peña... ...nosotros podemos conseguir... ...unas entradas... ...cuatro entradas... ...cinco entradas... ...para que vayan a familia... ...en un sitio bueno... ...¿vale?... ...eso se puede hacer a través de la Peña... ...pero... ...un autobús... ...50 entradas... ...estos diseminados por ahí... ...porque hay que tener en cuenta... ...que las entradas que nos dan... ...y que nos asignan... ...son gente... ...que van dejando al club... ...el... ...el asiento... ...para que lo puedan revender... ...y todo eso... ...entonces pues... ...no estamos todos juntos... ...estamos repartidos... ...ya... ...oye... ...cuando lo habéis pedido... ...y solicitado a don Agustín y Renín... ...oye don Agustín... ...ya la confianza ¿no?... ...agustín que van a ir... ...cuatro... ...una familia para allá... ...que quiere ver... ...el... ...el... ...el museo del Madrid... ...todo este... ...sin problemas... ...pues Agustín al final... ...lo recibía... ...en la puerta cero... ...en la puerta cincuenta y cinco... ...siempre era la puerta cincuenta y cinco... ...coño yo quería que era la puerta cero... ...no la puerta cincuenta y cinco... ...porque allí hay una garita de vigilancia... ...entonces allí le daban la acreditación... ...llaman... ...don Agustín... ...hay aquí unas señores que vienen de Totana... ...y no... ...que pasen tal... ...le daban la acreditación... ...y la gente entraba al despacho de Agustín... ...directamente al despacho de Agustín... ...A Agustín lo atendía... ...le enseñaba... ...le mostraba tal... ...y luego una vez que ella... ...había metido un ratico con él... ...llamaba a un vigilante... ...le decía al vigilante... ...acompañan a estos señores... ...al inicio del tour... ...y directamente sin pasar por la casilla de salida... ...y sin cobrar la 20.000 presentes... ...se iban al inicio del tour... ...y ya empezaban a ver el tour... ...ellos solos... ...con lo cual... ...la familia que fuese... ...la gente que fuese... ...echaban un día redondo... ...oye, para ser del Madrid que hay que hacer... ...de la peña... ...porque hay que tener un corazón blanco... ...¿ah sí?... ...corazón blanco principalmente... ...yo lo tengo rojiblanco... ...del olímpico... ...bueno pero... ...y casi amarillo de las palmas... ...que no tal vez me pegaron... ...en el show en Cádiz 4-1... ...principalmente tener el corazón blanco... ...y luego asomarte por la peña... ...vienes, estás con nosotros... ...tres, cuatro partidos... ...los disfrutas allí con nosotros... ...y si realmente te encuentras a gusto... ...y te gusta aquello y tal... ...pues cuestión de que me diga... ...oye, me quiero hacer socio de la peña... ...y yo con gusto le facilito una hoja de inscripción... ...¿cuánto pagáis por año, por meses?... ...por semestre... ...por semestre... ...y bueno... ...¿veis los partidos de Liga y de Champions en la peña?... ...siempre que juega el Real Madrid la peña se abre... ...siempre... ...Copa del Rey, Champions, Liga... ...siempre se abre... ...oye, me has dicho que... ...esto no es solamente para gente aficionada al Madrid... ...sino para gente que quiere acompañar a este hombre... ...don Agustín Herrerín Plaza... ...creo que se llama... ...que ha sido todo dentro del mundo del fútbol... ...en cuanto a delegado de campo... ...nadie ha hablado mal de él... ...y yo siempre he dicho que forma parte de la historia del Real Madrid... ...siempre formará parte de la historia del Madrid... ...por lo que ocurrió en el año 98 con... ...con la caída de la portería, de la famosa portería... ...en semifinales que jugaba el Real Madrid contra el Borussia... ...la portería se rompe... ...él entonces estaba de ayudante... ...del que era delegado de campo... ...Julio Casavilla me parece que se llamaba este señor... ...y él estando de ayudante... ...fue el que topó la iniciativa de salir del campo... ...irse a la Gran Vía, parar un camión que pasaba... ...ofrecerle un dinero... ...al camionero... ...y se fueron con el camión... ...escortados por la policía... ...a la ciudad deportiva... ...coger la portería... ...cargarla en el camión... ...y volver al estadio... ...vamos que no se quitó la colbata... ...no se quitó la colbata... ...para ayudar a su equipo de su amor... ...tiró para adelante... ...se le ocurrió a él... ...tiró para adelante... ...y trajo la portería... ...entró la portería al campo... ...y el árbitro lo dio por bueno... ...la portería... ...y se pudo jugar ese partido... ...ese fue... ...el que nos dio el pase... ...a la final de la séptima... ...con lo cual con ese gesto... ...ya el presidente por aquel entonces... ...que era Alejandro... ...era Lodénzo Sanz... ...ya lo tuvo muy en cuenta... ...y ya le quiso asignar a él... ...el puesto de su... ...de suceder... ...al delegado de campo... ...que estaba a punto de jubilarse... ...le dijo... ...pues tú vas a ser el delegado de campo... ...ahora en adelante... ...y lo nombró... ...te voy a hacer dos preguntas... ...una con comodín... ...y otra sin comodín... ...¿quién marcó el gol de la séptima? ...o voy a pedir el comodín del público... ...yo de nombre de jugadores... ...yo con la voz... ...que jugó en el Valencia... ...bueno, por todo no me complique la vida... ...¿quién era? ...¿tú no te acuerdas de un tal Millatovich? ...sí... ...pues ya está... ...se fue el que marcó... ...ya pero bueno... ...me pillas ahora mismo fuera de juego... ...y me sacas la pregunta... ...bajo la manga... ...pues menos mal que no te preguntar el menú... ...no, no... ...algún merengó... ...algún merengue habrá de postre... ...de postre... ...venga ya pues muy en serio... ...eh... ...yo te voy a enseñar una cámara... ...que se va a encender un pilotito... ...tú la miras... ...e invitas... ...y dice aquello que quieras de... ...de decir... ...que se te haya olvidado... ...para que los que quieran asistir... ...a la comida homenaje... ...del día 6... ...de don Agustín Herrerín Plaza... ...en la venta de la rata... ...que puedan asistir... ...venga ahí hay una... ...que se enciende un piloto... ...¿ahas visto? ...sí... ...pues venga... ...mírale que te están viendo... ...bueno... ...invitaros al evento que le vamos a... ...realizar el homenaje... ...que vamos a realizar a don Agustín Herrerín... ...el día 6 de diciembre... ...en la venta de la rata... ...a las 2 de la tarde... ...para todos aquellos que quieran asistir... ...se pongan en contacto con nosotros... ...a través de la Peña Madridista... ...o a través de los teléfonos que tenemos... ...los tengo aquí apuntados... ...6... ...8-6... ...7-9-9... ...8-9-3... ...por ejemplo... ...y... ...y... ...bueno pues... ...los que estéis interesados... ...eso sí, en asistir... ...no despistarse mucho... ...porque nos quedan muy pocas plazas... ...tenemos un aforo limitado... ...para participar también... ...con nosotros en el evento Alma de Bolero... ...que nos van a deleitar... ...después de comer con su música... ...y contamos también con la participación de la Academia de Baile Paso a Paso... ...que nos van a hacer también allí... ...un... ...un bonito espectáculo. ...pues... ...presidente de la Peña Madridista... ...la décima... ...don Agustín Herrerín... ...plaza de Totana... ...que muchísimas gracias... ...que sea todo un éxito... ...y que bueno... ...que tengáis las voces afinadas... ...para cantar... ...por don José Meneses... ...el Ala Madrid... ...y por... ...el maestro Plácido Domingo... ...también... ...el himno del Madrid... ...y como es que siempre... ...aquel que se cantaba de toda la vida... ...las mocitas madrileñas... ...en el... ...canta... ...diciendo Ala Madrid... ...eh... ...que muchísimas gracias... ...que sea todo un éxito... ...bueno... ...que... ...lo paséis muy bien... ...y que... ...habéis tenido un detalle... ...por reconocer... ...la labor... ...de este hombre... ...que... ...vosotros lleváis... ...el nombre de la Peña... ...de este gran hombre... ...dentro de... ...de la historia... ...de la familia Madridista... ...un abrazo amigo... ...muchas gracias Bartolo... ...venga... ...y te espero para cuando tú quieras... ...cuando ganéis la 14... ...por ejemplo... ...por ejemplo... ...pero primero dejadme que gane yo la primera... ...con el Atleti... ...señoras y señores... ...ya lo saben... ...que se den prisa... ...aquellos que quieran ir... ...acompañar a esta gente... ...a... ...a la venta de la rata... ...el día 6... ...que estamos de fiesta... ...el Día de la Constitución... ...eh... ...para acompañar a un... ...a un personaje... ...a una historia viva... ...dentro del fútbol... ...y en este caso del Real Madrid... ...queden con Dios... ...y en este caso del Real Madrid... ...porútbol... ...in fin.